7.48, una vez más visibilizamos el trabajo de los antioqueños que ante las grandes dificultades encuentran en la investigación y en la creatividad una salida a la crisis. Los semilleros de investigación son espacios que las universidades proponen para que los estudiantes vayan más allá de los contenidos propios de sus carreras. Alumnos de la Universidad de Antioquia le contaron a nuestro director Juan Roberto Vargas el porqué de su participación en estos espacios y lo que han logrado en ellos. ¿Por qué Andrés además del pensum y digamos del currículum de esta carrera decide emprender, yo lo llamo una aventura, de un semillero de investigación? ¿Por qué lo hace? Pues mira, creo que casi todo el mundo en la universidad está en un semillero de investigación porque quiere hacer cosas extracurriculares, aprender más allá de las notas que le dan las materias, por ejemplo. Y ir como a lo que le gusta de forma más específica. Si a una persona le gustan las arañas, se mete a un semillero de arañas. Si a una persona le gusta la literatura antigua como a mí, se mete a un semillero de literatura también. Bueno, usted arranca en ese semillero y ¿qué empieza a encontrar? Cuando yo entro al semillero veo que están como muy por la línea de lo que me gusta, como te decía, de literatura del siglo XIX y más específicamente la de aquí de Medellín, de la región, que no ha sido tan estudiada. Entonces yo ahí empiezo a encontrarme, por ejemplo, con el primer periódico, el primer periódico literario que había salido aquí en Medellín. ¿En qué año? En 1868. ¿Qué publicaban? Publicaban más que todo poesía y digamos que tenía como cosas muy curiosas, como que ahí se llegó a publicar el himno antioqueño. En ese entonces se llamaba El canto del antioqueño y lo escribió Epifanio Mejía. ¿Qué es un poema? Sí, fue un poema que después los conservadores transformaron en el himno de Antioquia. ¿A dónde lo ha llevado ese proyecto de semillero de investigación con el profesor Ricardo? Ese proyecto nos ha llevado a mirar cuáles son las problemáticas que tienen las empresas y cuál es la solución que nosotros podemos aportar desde el conocimiento que tenemos, desde la ingeniería y cómo podemos generar productos para satisfacer las necesidades que ellos tienen. Denme un ejemplo de un producto que ya esté andando y que ya esté, digamos, en una fase, pues me perdona la ignorancia, en una fase ya experimental, sino que ya empiece a ser avalado como un producto final que termine siendo utilizado de manera comercial, por decirlo de alguna manera. Precisamente nosotros tenemos un medidor de vibraciones que fue patentado y fue desarrollado en el grupo de diseño y ese producto nos ha brindado la posibilidad de ir a la industria y mostrarles cuáles pueden ser como las problemáticas que pueden tener las máquinas, sobre todo algunas que tienen componentes rotativos o de trabajo pesado y cómo se les puede ayudar a determinar el estado de salud de algunas piezas con este tipo de equipos. ¿Y ese medidor de vibraciones ya en qué va? ¿Ya hay empresas interesadas en él? Sí, en ese momento hay más de 10 personas que adquirieron el dispositivo y lo están utilizando regularmente en sus procesos. ¿Cuánto demora un grupo de muchachos como usted en un proceso, primero, asumo yo, de experimentación, aplicación y ya elaboración de un producto tan específico y con, digamos, con características tan puntuales como es? Claro, ahí sí puede ser muy variable dependiendo la dificultad intrínseca del proceso, pero uno podría, como estudiante, cuando llega un grupo de investigación, primero se acopla, mira como las necesidades, luego va en otra etapa de los aportes que uno hace, entonces unos dos años probablemente, más o menos. ¿Dos años? Sí, suele ser un proceso largo. ¿Esa industria los ha apoyado? ¿Ya han tenido acercamientos para decir, vengan, nosotros los financiamos, les ayudamos? ¿Estamos interesados en ese conocimiento? Siempre que nos hemos acercado, ellos se han mostrado mucha recepción positiva, porque les interesa, ya sea porque tienen planes de acreditación o ya sea porque quieran mejorar sus procesos, siempre han acogido muy bien a la Universidad de Antioquia y a nosotros como exponentes de mejoramiento continuo. Profesor, ahora sí cuéntenos un poco, ¿cómo son estos semilleros que ustedes impulsan como docentes de temas tan puntuales y, como dice Walter, de alumnos de diferentes carreras? Sí, es muy bueno porque dentro de proyectos de investigación o de extensión que llegan a la universidad, pues estudiantes de pregado, de posgrado colaboran en esos proyectos y, digamos, se van uniendo como esa dinámica de ver cómo hay problemas siempre, que hay que proponer soluciones innovadoras y diferentes, y que se puede hacer con ingeniería y con otras disciplinas que son afines, brindar esas soluciones e incluso luego es, además de tener esa solución, cómo la replicamos en muchas empresas o cómo salimos a difundirla. Esto es muy interesante, profesor, porque pone a una universidad, en este caso la de Antioquia, que es muy respetada, en un nivel mucho más alto ya no sólo académico, sino a nivel ya de, podemos decirlo como de, ya de elaboración de productos concretos que tienen funciones y que tienen alcances que realmente son muy útiles para diferentes campos de acción, en este caso de la industria o de diferentes sectores. Sí, y ahí empiezan unas, digamos, unas responsabilidades diferentes, porque una cosa es tener el producto que esté funcionando y que, digamos, a nivel de piloto se evalúe, pero luego hay como servicios postventa y cosas, que por eso la formulación de spin-off o empresas que se encarguen de esa comercialización y que tengan como base tecnológica y que hayan salido de tecnologías de la universidad, o que egresados simplemente planteen esas empresas, pero es muy interesante el formar empresa y el poder sacar toda esa tecnología que en realidad se aplique y aporte a la sociedad. Bueno, estamos aquí en las escaleras de la universidad, esta es el, ustedes me corrigen, es el centro de investigación, o sea, el centro como del semillero de investigación. Verlo como medio vacío por tema pandemia, por tanta cosa, ¿qué sentimientos le genera? A mí me causa un poco de tristeza, porque al interior de estas instalaciones se llevan a cabo investigaciones que pueden aportar mucho a la sociedad, ya porque hay demasiadas disciplinas, acá hay disciplinas de la medicina, hay disciplinas de la ingeniería, entonces ver que se pueda retrasar el desarrollo y estas investigaciones me genera como un poco de tristeza. Andrés, usted me decía que en el caso de ustedes no es, entre comillas, tan grave el tema de la virtualidad, ¿o sí? Es bastante relativo, porque en el caso mío, que es la literatura, pues como te decía, podemos buscar temas de investigación que no requieran laboratorios o colecciones patrimoniales, como lo que hice yo, investigando la situación de las librerías durante la pandemia, pero sí para otras personas, por ejemplo, como el caso del compañero y otra gente que necesita laboratorios, sí puede ser bastante más grave, pero la biblioteca, por ejemplo, está cerrada y si nos hacía como falta, entonces la pandemia es compleja, pero afortunadamente ya estamos retornando.